¡Ya, Tozuka! Luca, gracias por tu risa Por tus juegos y por tus caricias Por tus palabras y tu abra cadabra Y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez Luca, gracias por tus ojos Por tus besos y por tus antojos Por tus sentimientos y descubrimientos Y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí Y verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez Luca, gracias por tu vida Por llenar la casa de alegría Por tu imaginación y tu corazón Y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí